Toma 3. Esta es la canción que acabamos de componer, como he dicho antes, pero que no está grabado. El viejo verde de Amigo de Carreo Blanco. Anco, Anco. Ahí está, Anco, Anco, Anco. Ferreo Blanco no la va, esa ya está. La va a quedar su grupo que sonríe. No, no, Carreo Negro. La voz de esto, tío. Amigo Negro, cállate, hay que decir. Amigo Face. Lo siento, amigo largo. Tú le tienes el grupo, no es el grupo. El soco es lo largo, tío. Mi amigo, mi amigo el falico. A ver, por favor. Venga, toca, toca, toca. Toca la uli. Un cigarro. Espera, tío. Un, dos, tres y... La, 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 la. No fuimos todos juntos, de acafada. No hubiera sido, ni nada. Que el viejo verde no lo había vertido, pero no somos tan ríos. Bajamos al pueblo, todos salidos, y en el pueblo en el río. Allí la metimos, allí la metimos, allí la metimos. La unidad que gustó, que el agujero la metió. Aquel agujero la metió en un río, todo en el pueblo de Nami ha reído. Pasamos de las tiendas de campaña, también con el pueblo de Nami ha reído. Que el viejo verde no lo había vertido, pero nosotros queríamos líos. Al año siguiente volvimos en agosto, puestos hasta arriba. ¡De agosto! Bajamos al pueblo, me metí en el bar, y a su puta cara empezamos a vomitar. ¡No, no, no! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!